Música Sí, estamos de regreso en la primera velada musical Villacurana y continuamos con muchísimos más Música Son tus cartas mi esperanza Mis temores, mi alegría Y aunque sea tontería Escríbete, escríbete Cuando llegan a mis manos Música 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 Bueno, de verdad que estoy así como anonada, se dice, ¿no? Sí, sí, sorprendido por esa calidad vocal. Tema que han popularizado los Panchos también, algunos otros cazantes por allí, pero nunca pasan. Siempre están allí presentes para todas las personas, para todos los que, como dice mi amigo Girmal, para todos los enamorados. Una serenata nunca está de mal, como quien dice, cuando de verdad se está enamorado. Y continuamos con esos sentimientos, pero vamos a hacer una pausa, que ustedes no se aparten de nuestra sintonía, porque continuaremos enamorándonos. Y vamos también a saber que nos dicen algunos de nuestros invitados, ¿cómo lo están pasando? Para la próxima hora del segmento. Ya regresamos.